Pues se quedaron Pero son baladitas rítmicas chupadoras ¿Es el cacho castaño o el cacho castaña? Cacho castaño, ¿no? Argentino Quieren Matar al ladrón Que se robó una mujer, quieren, quieren Yo tengo un mensajecito, no sé si va a leerlo Dice Luchito ¿Tú qué sabes de mujeres? Y traiciones Porfa, danos clases De cómo leer los labios de una mujer Superiores o inferiores La pregunta no está clara Un abrazo a todos los del programa Javier Ceballos Pablito Serrano Te conoce mucho Me imagino que dice que tú Tú que eres experto en mujeres Es que se cumplió mi sueño Esa es la imagen que siempre quise Proyectar desde niño Que soy un gato Esa es la imagen Siempre quise venderme así ¿Qué es ser experto en mujeres? Experto en mujeres O sea, conocerlas para conocer las que necesitas Haber tenido varias mujeres Haber tenido varios romances Saber que quieren Conocer a una mujer es difícil ¿En qué momento quieren? A los hombres les conozco más que a las mujeres En serio se los digo Digamos, yo puedo descifrar a un hombre Ah, es que finalmente Es que vivimos entre hombres Claro, es más fácil Yo puedo descifrarte mucho más a un hombre que a una mujer Honestamente A los hombres les conozco su mirada Su parada Su plan Con las mujeres, la verdad Algo, algo Pero las mujeres son como el clima de Quito Súper No Esto es un lugar común Súper variable Es impredecible Más corriente que el choclomote Choclomote es bien corriente Es baratísimo ¿Cuánto cuesta el choclomote? Eh ¿50 centavos? No, no Hay de 50 centavos No, ya No, no encuentras Choclomote de 50 centavos No creo Más ordinario que el choclomote Habrá de un dólar De un dólar 50 Me imagino Choclomote Eh No le pertenece Me quedé pensando en eso De que yo conozco más a los hombres Que las mujeres Que se te hace más fácil descifrar a un hombre Que a una mujer Oye, es que las mujeres ¿Qué son las mujeres? Un enigma Yo diría Este es otro lugar común Las mujeres son Un enigma Son una caja de Pandora No, a las mujeres yo no las conozco, Javier Porque te dan cada sorpresa No, no sé ni cómo empezar No sé cómo Cómo explicarles Las mujeres son Son tan volubles Son un enigma Quedemos ahí Para mí las mujeres son un enigma Tú no sabes cuándo una mujer Te desea, por ejemplo Las mujeres se reservan Se cuidan Son más Más hábiles No sé si más astutas Pero son o eran Más reservadas las mujeres Digo, buena pregunta Las mujeres no toman ahora la iniciativa, por ejemplo Algunas y otras no Pero no son tan descaradas como nosotros Bueno, sí, hay una diferencia entre hombres Nosotros somos descarados Sí, sí, hay una diferencia entre hombres y mujeres Pero me parece que las mujeres Yo no soy experto en mujeres como Baldeón Pero No, no, no No, no, claro Pero digo Esa imagen que proyecto está chévere Sí, pero yo digo Me parece que las mujeres ahora toman incluso más la iniciativa Hay más que antes Sí, sí, estoy hablando de lo que pasaba antes Ya no tienes que trabajar mucho A lo que pasa hoy Ya no tienes que trabajar mucho Creo que hoy, por ejemplo, no hay problema O sea, hay mujeres que no tienen ningún problema en decirle a un hombre Me gustas Vamos a la cama No sé si vamos a la cama directamente Pero me gustas, quisiera salir contigo Creo que en eso, sí Qué bonito eres Sí, sí ha cambiado Sí, sí ha cambiado Pero eso responde más a un cambio de la sociedad Más que un cambio de la mujer por sí misma, ¿no? Lo único Porque yo me imagino La mujer siempre sintió tal vez esas ganas de decir a alguien que le gusta Pero han sido reprimidas históricamente Pero claro No se veía bien Lo único que sí les puedo asegurar en base a mi conocimiento Créanme, lo que les voy a decir Puede sonar pedante, arrogante, horrible, ok No importa Por mi cama han pasado más de 100 mujeres Que es un número pequeño, ¿no? Ah, cariño Ah, pequeño Es pequeño, pobre iglesia, es 1500 Ah, bueno, pero esto es pequeño Estamos hablando La mujer huye si se la persigue y persigue si se la huye Eso es lo que yo he sacado como conclusión ¿Sólo la mujer? La mujer persigue si se la huye y huye si se la persigue No es bueno desde mi experiencia Ser muy insistente con las mujeres Ni hacer evidente que te gusta, que te atrapó Que tienes interés por ellas Que tienes interés por ellas Me parece a mí, no sé Puede estar hablando pendejada ¿Y por qué nos metimos a hablar esto? ¿Por mis universos? No, porque te enviaron un mensaje Por el mensaje, claro Que eras experto Qué lindo debe ser En mujeres La pregunta le hago a ustedes, señor Serrano ¿Cuántas mujeres pasaron por su cama? No, no son muchas No son muchas, pero por favor cuantifique ¿Qué número? No, un caballero no tiene memoria Pero un caballero Ese es un lugar común también Yo he hecho cuentas Serán más o menos unas 120 Sí, pagando Pero estoy mintiendo Bueno, te faltó esa aclaración Pero claro, yo no les miento ni me miento Ya estoy grande para este tipo de cosas La mayoría de ellas pagando Ahora, yo me imagino que en la actualidad Habrá mujeres Que dirán lo mismo Ojalá se entienda Pero ellas no son tan Sí, sí, pero yo creo que cada vez hay Más mujeres Que son mucho más directas Y más abiertas En este tipo de situaciones Sí O sea, la mujer es distinta Muy distinta a lo que A lo que fue antes Precisamente por eso que mencionábamos ¿Por qué los hombres nos vanagloriamos? Y lanzamos al viento nuestras conquistas Yo tengo la respuesta Porque a nosotros nos costó más trabajo Porque es difícil, exactamente Porque es difícil Porque se nos hace difícil Con esta cara Con esta estatura Y con esta billetera Es jodido Hay que mentir Hay que bajar las destrezas La luna El sol Es jodido A mí me ha costado Muelas llevarle a una mujer a la cama Muelas Me ha costado Dándome vueltas Inventándome poesías Hasta poeta Me he hecho que yo no soy poeta Nunca lo he sido ¿No has enviado cartas? ¿Y ese tipo de cosas? Sí Unas dos que tres cartitas Pero en la adolescencia En mi primera juventud Y ahora no Ahora ya Tarjeta de crédito No, pues no dije O sea Pero me imagino que el chat También lo utilizas Con esos fines No, no, ya no Ya no Ya no Ya no Estoy retirado ya Estoy retirado del chat ¿No ves que me interceptaron? No, ya, no Ya Retirado del chat Pero no me ha dado la respuesta Pablo ¿Cuántas mujeres han desfilado Por su cama? Tal vez la décima parte De las que han desfilado Por la subida ¿Ciento veinte? ¿Unas doce? Sí ¿Froxta? No, está bien Usted es un hombre selectivo No, sino que Javier No, no sé No son muchas En realidad no son muchas ¿Tú eres selectivo? No, no soy selectivo Yo nunca fui selectivo Yo soy más bien Un tipo tímido Sí, exacto Claro, exacto Bueno, yo tampoco soy Digamos, yo escondo Una timidez Tampoco soy Qué bestia Qué tímido No Pero no es que soy un gasazo No, yo no creo que seas tímido La verdad Bueno, algo tengo de timidez No crees que tampoco soy Un descarado Así, un fresco No, pero Pero sí, sí, sí Creo que Soy un atrevido Ya Ya Tengo mis recelos Ya, exactamente Tengo mi pequeña timidez Pero soy un atrevido Pero es que para ser atrevido No tienes que ser tímido Bueno, no soy tímido En toda la extensión de la palabra No, la verdad que no Si tienes algo Algo de tímido Lo disimulas perfectamente Sí, sí, sí Algo, alguna cosita me queda Alguna cosita Pero yo soy bien atrevido Sí, claro Bien audaz No, no es necesario que lo digas No No, sí, no es necesario que lo digas Bien audaz, bien audaz A mí sí me ha costado trabajo Porque hay otras personas Que no les ha costado mucho trabajo Porque algunos hombres son muy lindos Sí, 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 hay hombres Entonces las mujeres se te lanzan Sí Tienes que trabajar poco Otros tienen bastante plata O sea, llegan, parquean el auto 50% del trabajo ya está Un autazo Otros tienen un verso Encantador, seductor Que ayuda muchísimo, ¿no? Algo de eso lo he puesto en práctica, ¿no? Sí he sido locuazo Pero a mí me ha costado A mí sí me ha costado muelas Poder empatar con una mujer Ligar con una mujer Mundo deportivo A servicio del deporte ecuatoriano Trabajando con sentido nacional Por un Ecuador libre de mentirosos y fantoches Ya, ya, eso es contra vos Contra vos, ese Adelante Tiene nombre y apellido, amigo Hable serio A ver, ¿cómo? No tiene nombre y apellido Mi comentario No, yo lo sé, pues yo lo sé O sea, solo puedo calificar de Lamentables Los comentarios que está haciendo el señor Baldión Porque Qué terrible Hay que tener que oír esto Pero dónde está Pero váyase a la red Ahí le escucha al Alfonso Hablando de la próxima fecha ¿Dónde está lo terrible, amigo? Me estoy confesando Le estoy diciendo a la gente Lo que ha sido mi vida Permanece ahí, está ahí ¿Les pareció terrible? Las vulgares nos han dicho No, no se han dicho Una verdad le guste o no le guste Esa es la verdad, pues Es mi verdad Yo no sé, oye ¿Dónde está el...? Lo que pasa es que a los hombres Les choca No sé si será por envidia Que tú digas que te acostaste Con bastantes mujeres No sé, puede ser Hola Aló Y estoy pagando Estoy diciendo O sea, no No me las estoy dando De irresistible De 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 Sex Símbolo Por favor Bueno Y aclaremos un asunto Porque estamos en una época En donde la susceptibilidad Está Al máximo Bueno, esto forma parte De la vida Digo, por ejemplo Lo que dijo Luis Miguel El tema de De pagar Es un mercado que mueve muchísimo Claro Sí, es verdad ¿Pero qué dice Luis Miguel? No siempre Ojo Y de ninguna manera Uno es que lo está Alentando Y cosas por el estilo Porque lamentablemente En este negocio Ha habido Habido cosas Lamentables Para la mujer No, pero O sea, eso forma parte De la realidad Eso existe En el mundo No sé cuánto tiempo Existe la prostitución Hola Loco Hola mijo Andrés Antónmigo Loco Loco Todo este tema Que está un poco De controversia En el mismo universo Dicen que va a participar Un badea En el mismo universo No Es un transexual Hablemos No quiero Y le vi Le conozco al español Le conozco Es una mujer Notíficamente una mujer Sí, es una mujer Mundo deportivo Habla Aquí mi hermano Escuchando las barbaridades De esta gente Que yo no sé Para qué escuchan la radio Lo malo de este país Yo lo que veo Es que Son envidiosos Y No sé O sea Como que La envidia Nos ha hecho Que sigamos En donde estamos O sea Estamos donde estamos Por este tipo de gente Gracias Valdión Estamos donde estamos El país está en su desarrollo Por ese tipo de personas No, dice Por la envidia Yo sí creo que Por ejemplo Te propongo Simplemente Somos mojigatos Totalmente Eso también Tiene que ver Con Con la Con la posición O reacción De la gente Sí, eso también También ocurre Ahora Los hombres Tenemos ese defecto De darnos Darnos la de mujeriegos ¿No? Y muchas veces mentimos Los hombres Somos bien fantasiosos Si me ha costado Con ciento Con doce Te has costado ¿Qué estás jodiendo aquí? Porque eso Creemos O tal vez Nos hace quedar Mejor frente a otros hombres Pero en mi caso En mi caso ya no Ya no Porque repito Tengo cincuenta años Ya Yo tengo un hijo Tengo Tengo Una madre Que seguramente Me esté escuchando Pero esa es la realidad Pero es que mira Además yo creo Que muchas veces El hombre lo utiliza Para mostrarse Como que Un macho Exactamente Insistible Un hijo Fabuloso Y tú mismo te tiras No, en mi caso No es así Ya les estoy diciendo Así ha sido mi vida Vea el señor Por ejemplo Serrano Guambrito 12 Y usted tiene un mundo Por delante Hola No, pero Aló Hola 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 Don Luis Jactancia deportiva Adelante ¿Qué dice Don Luis? ¿Qué dice mi gran pana? Oiga pana Yo le hago una pregunta Ya que está tocando Sus temas personales Oiga En redes sociales Se morían por su hijo Las chicas ¿Qué dice antes? Chévere O sea que Que la dicha Que me fue negada Tenga el pibe No, chévere No, dicen Que sí Que les gusta A las chicas Me alegro por él Bien, está bien Me alegro por él Gracias Dicen que el niño es bonito Dicen Y algunos hasta dicen Que no es mi hijo Yo les disculpo La grosería Es la envidia Uno hace hijos bonitos Hasta en eso Te joden De padres feos Hemos visto hijos bonitos De madres Desengañaditas Hemos visto Chicas bonitas Por favor Sí, claro Además los hijos Generalmente son una versión Mejorada de los padres Pero me parece que tu hijo Tiene más de la madre Que de ti ¿Y sabe qué? Aparte del tema físico Tiene un plus ¿Cuál es? Es deportista Y juega y juega Tiene un plus Es deportista Y juega en un equipo Que es reconocido Y trabaja el cuerpo Exacto Y trabaja el cuerpo El ser deportista Obviamente va a trabajar el cuerpo Ya se me ha reconocido Y a mí me toca soportar Unas bromas Y yo aguanto La mamá Es una fiera Porque el típico chiste Mi hijo Qué lindo está tu hijo Igualito a la mamá Ya, ya, ya Igualito a la mamá Y por ahí no falta El torpe, ¿no? A mí que me hagan Está chévere Pero delante de la mamá No El niño qué guapo Y qué alto Está igualito al papá No es una broma De buen gusto Es de muy mal gusto Pero no Cuando está Cuando está la madre presente Pero obviamente Ahora me dices a mí No, si está Si está solo tú Ya le quiero como propio Y así le se respondería Esta de que te hagas El examen de ADN No Para qué, ñaño Ya está Ya me encariñé Ya me dice papá Hace 16 años Mundo deportivo Buenas tardes Señor Sí, estoy de acuerdo Con lo que ustedes dicen Que de la época De la juventud Uno Sí, sí Piensa Sí pesa bastante las millas O sea Cuántas chicas Te ha costado Porque eso atrae A las mujeres Pero ya a partir de los 30 Creo que sí pesa Mucho más la billetera Claro Sí Yo creo que sí Lo que pasa es que Este tipo de cosas Son mal entendidas ¿Sabes por qué? Porque se puede creer O porque Se puede proyectar Que el interés De la mujer Está relacionado Con tu Capacidad económica Con tu Posición económica Con tu auto Con tu estatus Exactamente Y por eso lo decía Yo sí creo que Mucho La mujer es O sea La mujer es Mucho más abierta Hoy Yo estoy convencido Que Que habrá hombres Sin plata Sin un gran Un gran auto Que son muy Muy seductores Y muy atractivos Y muy atractivos Para las mujeres Sí, sí De todo Ciertos Ciertos No sé Sí, es cierto Eso como que está encasillado O sea, está Como que instalado ya No, es que La capacidad económica Puede ser determinada Ser en algunos casos Como seguramente En muchos casos Sí, pero Puede ayudar Sí, pero No ayuda a abrir puertas Yo me imagino Yo me imagino Que muchos hombres En cambio Pueden estar Con mujeres Por la capacidad económica De esas mujeres O no Ahora cuando uno dice Las mujeres buscan el billete También es una falta de respeto ¿No? Porque hay mujeres Que no están por el ambiente Exacto Exacto Porque hay mujeres Hay mujeres a las que no les importará el dinero Como hay hombres a los que no les importa el dinero Y otros a los que sí les importa A otros Otros a los que sí les importa Y que a lo mejor En lugar de Por ejemplo Casarse con Con la novia A la que ellas A la que ellos amaron Pero que no tenía Capacidad económica Se casaron con otra persona Que la tenía Mundo Deportivo Servicio del Deporte Ecuatoriano Trabajando con sentido nacional Lo quito Buenas tardes No les hagas caso A un montón de curruchupas Que están por ahí Mejor respóndeme una pregunta Personal Claro ¿En qué rango De edad Digamos Se has acusado Con más mujeres? A ver A ver Cuando era chamaco Con mujeres mayores Y ahora que ya estoy en los 50 Ya con mujeres menores Menores ya ¿Qué será no? Bueno menores a ti Menores a mí Claro Porque no faltará Quien llame Y diga No, no Menores a mí Menores a mí Claro No faltará alguien Que llame y diga Eres un depravado Sabes que yo cuando era peladito Y joven Me gustaban mucho las mujeres mayores Y ahora que estoy ya entrando en los 50 Ya me gustan las menores Ya no me gustan las menores Pero por esas mujeres mayores a ti Muy mayores a ti Digamos cuando tienes 20 Una cuarentona es la gloria No sé si usted Cuando uno tiene 20 Una de 40 ¿Es tocar el cielo con las manos? Señor Serrano No, no No Usted con contemporáneas ¿No? Sí, sí Dos más Dos Digamos Más menos dos Por ahí Sí Más menos cuatro Preguntas personales El mundo deportivo A lo voy a estar Ese es mi Ese es mi Ese es mi Ese es mi ¿Qué dice Sansón? Para Pablo Para Miñeco A lo bien Ese era el tema Ese era el tema Ese era el tema Que no se escucha En ninguna radio Ese es el tema Hablar de Ese es el tema Porque la mujer Es lo más hermoso Que hay Miñeco en el mundo Y a que no le guste Pues entonces que vaya Escucha otra radio Que hasta ahora hay Harto programa Para que escuchen El mismo Pito Que hay Todas las fechas Sobre La Liga Pro Y que se sigan Amargando Y que se sigan Enterando de vaina Ese es el tema Miñeco Eba Y la pena que yo Esa nota De mi universo No la veo Porque son muy flacas Esas manas Son muy flacas La plena Y ahí no hay nada Pues tú sabes Que al pueblo A la gente le gusta La carne Pues como usted dice Esos traseros Exuberantes Y a otro nivel Saludos y bendiciones Para adelante Éxito Listo Medellín Cabina 4 Al pueblo le gusta La carne El ñeco es genial No el ñuto Sino la carne Es el pueblo No es la sabiduría popular Graciosamente Da su opinión Patito No te contesté Pato Porque estoy al aire Dice Bueno ahora Tu hijo se parece a la mamá No y se parece a la mamá Gracias a Dios Se parece a la mamá No no Si es cierto Si es verdad Tiene más de la madre Algo tendrá del padre Algo Algo El tipo de sangre No el tipo de sangre Somos la misma Hola Hola Además de esta guambra Yo cuando tenía 17 años También tenía una cara Menos fea Si tú quieres Cuando uno tiene 16, 17 años Esa frescura Ese candor Juvenil Te hace bonito Pues Si porque el paso del tiempo Por ejemplo Hace que Manchas en la cara Te quedas sin muelas Seca el pelo Seca el cabello Encanece Ya tienes la nariz torcida Te rompen la nariz Te rompen la nariz Hay mujeres a las que Les gustan las canas Brother Yo creo que si Mira Cada cana es una dama Dicen pues ñañó Mundo deportivo Aló No Las canas A muchas mujeres Les fascinan las canas Si señor No hay nada que hacer Hola Aló Mi actual mujer me dice Que pena que no tengas Más años Me gustaría que me lleves Por 20 años No por 13 Por 20 Me gusta tu madurez Bueno o sea A ver Si estuviera Si estuviera Ávila Te diría Tu madurez Pero Física Física Claro No Madurez física Porque yo todavía tengo 19 años Tengo yo En mi mente En mi espíritu El último girón Pero si son las 13 Vean ñañó 14 14 14 dice 14 tengo Una llamadita más Ya Unita más Y nos vamos Y hablamos de fútbol Bueno pausa Llámala Hola ¿Qué fue las jevas? ¿Qué saben las jevas? Hola Bueno Ya Pausa Después de la pausa Regresamos De hacer de eso Para ti De verán Julio Iglesias Con este tema Ni te tengo Ni te olvido Esto es de mediados De los ochentos Yo no sé qué hacer Contigo Etsy es el rey De los mujeriegos Etsy es ya de veras Tengo ni yo Sano Uf Bueno Eh Compañeros Marco Fambasten No sé ¿Tendrá 50 años Fambasten? ¿De qué año es? ¿66? Eh Debe estar En los 50 años O 68 Es Es el mejor delantero Que yo veo Era un animal ¿Qué jugador era? 54 años Uy ya tiene 54 Es del 64 4 1964 De todos los delanteros Que vi Está Marco Fambasten Vamos a hacer un triplete Fambasten El otro es Romario Y el otro es Ronaldo No sé si se queda Alguien afuera Eh Yo 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 comparto con esos nombres Pero y Cristiano Pero te digo De 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 mi gusto En mi gusto En mi gusto No por la cantidad No 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 Que los cuatro han hecho Camionadas de goles No Yo yo primero Fambasten Fambasten Luego Romario Y después Ronaldo Señor Serrano Yo sí Bueno yo no lo vi A A Fambasten Pero lo has visto Sí he visto videos Por supuesto Pero es totalmente distinto Seguir la carrera Que solamente ver videos Sí se hace totalmente distinto Para mí otro delantero Extraordinario O fue Thierry Henry Sí también Yo creo que buena parte Buena parte De la De la gente De tu época Se Se identificó Se enamoró Del juego de Thierry Henry Es que era fenomenal Es que era un delantero Impresionante Era impresionante Aerodinámico La velocidad ¿Hay alguien más rápido que él? Probablemente lo fue Cristiano Ronaldo Más rápido No creo O sea más rápido En que En la velocidad De traslado ¿Eso te refieres? No 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 En el pique corto Y en el largo En velocidad Con y sin balón Thierry Henry Creo que es el número uno Sí Velocidad exclusivamente Todos son veloces Van Basten Romario Cristiano Todos son veloces Yo creo que el que lleva ventaja Es Thierry Además de Henry Con una cualidad ¿No? La calidad técnica Bien Impresionante En velocidad Además Por supuesto Para resolver En velocidad Con técnica Jugador Extraordinario Bien puesto ese nombre Son los cinco Yo creo que es un tema De gustos ¿No? Porque habrá quienes Lo pongan a Cristiano Ronaldo Sí o sí No pero te digo Los cinco Romario Ronaldo Van Basten Titien Henry Y Cristiano Ronaldo Probablemente Sean esos ¿Se queda alguien afuera? Grandes delanteros De los últimos treinta De los últimos treinta Treinta y cinco años No creo Estoy tratando de recordar Careca Tuve una época Muy importante Careca es contemporáneo De Fan Basten Después de Fan Basten Después de Romario Careca Aunque Careca Ya estaba Maduro Cuando salía Romario Cuando Fan Basten Estaba Fresco Joven Pero A inicios de los noventa En el mundo Se hablaba de Fan Basten Y Romario Esos eran Los delanteros Este Fan Basten Un metro ochenta y ocho Es enorme Es un caballo Es enorme Unas piernas Largotas ¿Cómo un hombre Tan alto Podía Tener esa técnica? Tenía Tenía la cualidad De De proteger Y girar Dentro del área Con una Con una eficacia Pero Enorme Cabeceando Cabeceando Era un monstruo ¿Cuál era la principal Cualidad De Fan Basten? Yo diría que Para mí Fan Basten Era un súper goleador Por las características Por presencia física Por Buen dominio Buen manejo Buen manejo De la pelota Juego aéreo El gol a los soviéticos Que el propio Rinus Michels Que era Una Esfinge Le decían Esfinge Porque ese hombre No se reía Era un holandés De rostro Adusto Cuando hace el gol Marco Fan Basten En la final del ochenta y ocho ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacer ese gol? Si no había algo Imposible Pero no Y el arquero Era Dazae Era un ruso grandote Pues No Fan Basten Era asombroso En el Milan Hizo horrores Y barbaridades Y en el Mundial No pudo triunfar Fue en su mejor momento Italia noventa Le tocó a Ale Mario En octavos de final Son de esas cosas ¿No? Los colombianos En el dos mil catorce Eran enloquecidos ¿Quiénes tocó en octavos? ¿A Colombia o Uruguay? Uruguay Le gana Uruguay ¿En cuartos Le tocó Brasil? Después Brasil ¿Uruguay fue no cierto? No No pues ¿En el dos mil catorce ¿No? Sí El dos mil catorce Fue así ¿Uruguay sin Suárez? Uruguay sin Suárez Te tocó Uruguay chévere Que es duro Suárez mucho más Te toca Alemania En octavos de final Habría querido verle a Colombia Con Alemania En octavos de final Yo creo que para los colombianos Ha sido favorable El Los rivales Los rivales Los grupos Exactamente Que les ha tocado En los campeonatos del mundo Digo nuestros últimos En los últimos campeonatos del mundo Ha sido Porque en algún momento Por ejemplo Tuvieron que enfrentar a Alemania Partido de clasificación Partido de clasificación Sí Le empataron Aunque bueno El otro Clasificaban 3 de 4 Y el cuarto Era Emiratos Árabes Unidos En Italia 90 Llamada telefónica ¿Qué nos puede aportar El pueblo El público Sobre Marco Van Basten Hola ¿Qué tal loquito? Fanático muete De Marco Van Basten Me arrasó por la que me gusta el fútbol Mi delantero favorito ¿Qué edad tienes tú? Pues Yo tengo 35 años ¿Lo viste a Van Basten peladito? Lo vi peladito Me hice hincha de Milán Desde pequeño Porque vivía en un barrio italiano En Estados Unidos Entonces era la época de Milán Glorioso de Saki Este Marco Van Basten Hizo decenas, centenas de goles En el PSV Perdón En el Ajax En el Ajax En el Milan En la selección de Holanda Fue campeón de la Copa de Campeones Bicampeón 89-90 Campeón de Europa con la selección de Holanda Pero en octavos de Italia 90 Se enfrentó con Alemania Pero mira, mira que clase de delanteros Se ha tenido el Ajax Van Basten Cruyff Johan Cruyff Patrick Klaiver Zlatan Ibrahimovic Estuvo en el Ajax Se me está quedando algún nombre Romario Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez, claro Luis Suárez Ronaldo Ronaldo No, PSV PSV Y Romario también Y Romario PSV Disculpen por hablar rápido Hola Buenas tardes Buenas tardes Luis Miguel Sí Tengo una pregunta, por favor Quisiera que me responda Con toda una Personal Miguel Rosero, saludos Hola, mijo Hola La pregunta es ¿Con quién desearía usted pasar Un fin de semana romántico? ¿Con el chico a Bucaram? ¿O con Miss España? Si se viera noble Con Miss España Miss España es preciosa Aunque nunca dejará de ser hombre ¿No? Porque sí tiene Facciones ¿No? Sí se le ve El otro día me dijo Mi novia Mira las manos Y las manos ya no te Es imposible Exactamente, claro Las manos deben ser Uno de los rasgos A través de los cuales Más evidente es que puedes Diferenciar a un hombre De una mujer Las manos de la mujer son manos Muy delicadas Físicamente Físicamente siempre será un hombre La fuerza De ese ser humano Es de un hombre Y yo creo Ya para cambiar Nuevamente este tema Yo creo que este puede ser Un antecedente muy grave ¿No? ¿Quién sabe? Por ahí de repente En los Juegos Olímpicos Empiezan a competir Transexuales En las categorías De mujeres ¿No? Pero no Pero es que En el box En levantamiento de pesas No Por ejemplo En el boxeo femenino No Siempre serán hombres Hombres sin pene Pero hombres Con la fuerza De un macho De un hombre Mundo deportivo Aló ¿Qué hubo Lequito? Hola mijo No sé si se escuchaba La regla del tres Dice que La cantidad de mujeres Con la que está De un hombre Divídela para tres Y vuelta La cantidad Con la que está De una mujer De hombres Multiplicarle por tres Sí Sí he escuchado eso ¿Quieres 120 para tres ¿A cuánto sale? 40 Esa es la verdad Entonces Los hombres somos De unos descarados Decimos al aire Me acosté con 120 El día que una mujer Diga me acosté con 120 Una periodista Radiodifusora Una comunicadora Chao Despedida del puesto ¿Crees? ¿Qué tanto? No, no, no No le van a despedir Pero ante la opinión pública Quedará como una pérdida Y tú quedas como un bacán El mundo te aplaude No, el tipo mujeriego Qué bien Pero cuando es de sombreriega Es de una mujer cualquiera Bueno, mira Yo creo que ese tipo de cosas Tenemos que cambiar Sí, sí Estamos cambiando Exactamente En ese tipo de cosas Tenemos que cambiar Porque si la mujer Lo quiere decir Si a la mujer Pues se le Qué sé yo Se le apetece El transmitir esto Contar esto Bueno, es un problema ¿No? Y otra cosa Ellas Nunca te contarán la verdad Mejor Mejor Es que ellas no No lanzan a los cuatro vientos Sus aventuras sexuales Sí, sí Cambio uno Tres tragos de encima Y me acosté con esta Y estuvo conmigo Y Ah, es tu compañera Yo me acosté con ella Hola Somos unos pantoches No hay nada que hacer Aló Lucho, buenas tardes Preguntas futbolísticas Oye, no, no Lucho, una pregunta Es una compuesta Sí ¿Cuál crees que es la mujer La mejor amante Dentro del Ecuador? ¿De qué ciudad? ¿Y por qué? No, eso no se puede responder Es una pregunta Súper estúpida Con todo el respeto Pues qué Las portovejenses Es de mi experiencia Se va a asustinar Las guarandeñas Desde su experiencia Señor Serrano Las choneras Es una pregunta estúpida Nadie es ilustre Por el país en el que nació O por la provincia En la que nació Hola Aló Aló Sí, señor Sí, qué tal Buenas tardes a todos Súper cheve el programa Allá sin el Aurelio Solo falta que se vaya El súper director Todo mucho mejor ¿Te parece? Totalmente Gracias Gracias por la opinión Pueden decir lo contrario también Sí, por supuesto Con el Aurelio El programa era Qué bestia Un cague de risa Con el Esteban El programa es lo máximo Sin Ceballos Eso mejora Cállese Cine Serrano Por fin Es un programa De calidad Pueden decir lo que quieran No hay problema Estamos ya Curtidos En esto de Si somos agradables O desagradables Para los televidentes Y los oyentes Mundo deportivo Loquito Ahorita que dices Eso de las experiencias De los amoríos Los hombres somos Bocones Por eso es el dicho Pues El que come callado El que come callado Come dos veces Yo siempre he dicho algo Javier Y tú me has escuchado Pablo Serrano Tanto me ha costado Eso no puede morir En el olvido Pero no Pues Me acuesto Con mi universo Voy a callar No pues Eso tiene que saber La opinión pública Eso tiene que saber Mi entorno Mis amigos Mis familiares Tanto me costó Para que muera En el olvido Ni trascendencia No es así Es verdad Te he escuchado decir Varias veces Pero lo que dijo El señor también Es verdad El que come callado Come dos veces Si claro Esos calladitos Digamos No se publicitan No Pero No solamente Te rompen un plato Si no te rompen La bajita Mundo deportivo Cada quien Tiene sus taxas Que tal loquito Que más mi pana Desde donde nos llama What's your name Ah bueno Me llamo Andrés Pérez Y te llamo Desde el norte Desde el sector Del Inca Más o menos Ya Oye Que placentero Escuchar un programa De los que te llevaron A la fama A los meses Que vuelvo a escuchar Un programa decente Ya estaba fatal Esto de las alineaciones Viejas Y que de los viajes De Ávila Ya pues O sea Ya era hora De volver a tus raíces Solo falta Que tus compañeros Adopten un poquito El papel que tenía Aurelio Y el programa Se acomoda ¿Cómo? ¿Los concejales? Sí, sí Ya sabía Sí, me enteré Eh Creo que El partido de gobierno El partido de gobierno Creo Increíble Mundo deportivo Hola Hola Ese es mi hermano Esteban ¿Cómo estamos? Bien ¿Tú? Un saludo al Pallito Y al Zeta Hola Esteban Qué gusto Bien, bien Oye Valdión Sácame una duda Yo cuando estaba Allá en Cuba No me acuerdo Si fue en la Olimpiada Igne O O Beijing O Londres O Atenas Eh Sí Sí, sí Eh Hubo un caso De una Yudoka Brasileña Que se Tenía duda Y era Y era un Tras Porque esa mujer Tenía una clase De fuerza Que ganaba Todos los combates En menos de 30 segundos En medio minuto Y unas proyecciones Pero Pero era una mujer Pero era una mujer Pestial Pestial Que parecía Un hombre No sé si ustedes Por acá Eh Oyeron Hablar de ese caso De la Yudoka Brasileña Porque la verdad Que estaba fuera De serie Parecía un Un hombre Eh Peleando En vez de ser Una mujer Eh Esa Esa Yudoka Brasileña Yo Yo no No lo recuerdo Si recuerdo La atleta Africana Eh A la que incluso Se le hizo Eh Pruebas Para Para Certificar Su feminidad Exactamente ¿De qué país era? Era No sé si De Nigeria O de Camerún Creo Recuerden ustedes En Que fue además De juvenil Un espectáculo Llegó a los primeros Juegos Olímpicos A sus primeros Juegos Olímpicos Y Y siempre se Siempre se dudó De su Feminidad Pero no es el Es que no es el término Correcto De su Sexualidad De su ¿Qué viene a ser aquí? ¿Es el género? De su género De su género Claro Viene a ser eso Siempre se dudó De su género No recuerdo el nombre Yo voy a Yo voy a buscar De la atleta Africana Hola Ya recuerdo Luchito Hola mijo Hola Luchito Usted dice que Por su Por su cama Han pasado Con un centenar De mujeres Si Usted está Como los chinos Se come Lo que se mueve Así he sido yo Así he sido yo Es la verdad Les guste o no Así he sido yo Ese soy yo ¿Cuál es el problema? Así es como tú dices En China Debe haber sido yo Mundo deportivo Aunque el ecuatoriano También come Todo lo que vuela Se arrastra O camina Si claro El ecuatoriano Come lo que le ponga Aló Yo creo que el ecuatoriano El peruano Y el boliviano Los peruanos Bolivianos Comen cuy también Claro Cusanos Aránidos Moscos Cazos Todo Churros Conchas Hola 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 mi querido Boliviano Felicitaciones por el programa Excelente Gracias brother Quería hacer una consulta Ya quedamos en esa Otra Tengo una curiosidad ¿Han estado con Algún personaje público Así íntimamente? No 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 Algún personaje público A ver vieja No Ya me voy recordando Hola Aló Bien Continuemos con Ya ves Es Caster Semenya Es sudafricana Pero Sudafricana Bueno Africana No Pero sudafricana Concretamente Se dudaba de su género Si señor Lo que pasa es que Ganó el mundial Del 2009 El mundial de atletismo 2009 en Berlín Y Los exámenes O previo a este campeonato Del mundo Los exámenes Realizados en Sudáfrica Mostraban niveles de test Osterano a tres veces Superior a lo normal Pero eso puede ser Un accidente Genético Genético Pero era una mujer Si 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 A partir de este caso El 26 de abril De 2018 La Asociación Internacional De Atletismo La Federación Internacional De Atletismo Dio a conocer Nuevos criterios De legilidad Para las atletas Con altos niveles De testosterona Los cuales impedirán A dichas competidoras Como semen Tomar parte En las pruebas De 400 carreras De base De 800 1500 Carreras De una milla Y eventos combinados Que comprendan Esas carreras En caso de hacerlo Deberán reducir Sus niveles Por debajo De los 5 nanomoles Por litro Durante un periodo Continuado De al menos 6 meses La medida También incluye La posibilidad De competir En la rama masculina Entrará en vigencia A partir De mañana Así O sea Que estas atletas Podrían competir En la rama masculina En la rama masculina Mira tú Y tú le ves posibilidades De ganar al personaje Eh No Ninguna Pero bueno Te das tu bañito De popularidad No Y está en tu derecho La aspiración De cada uno Nos fuimos De Frank Bustin Es No Ninguna Pero bueno Llamada telefónica Hola Que tal Luis Miguel Te saluda Cristian Hola Cris Un saludo Para todos Para el set Y para el pollo Hola Oye Yo quisiera hacerles Una sugerencia Muy muy especial Realmente Este chico Que llama de Guayaquil A que le dicen El Ñeco Es un personaje Y sería súper interesante Algún rato Poder conocerlo Oye Mira Mira que A propuesto De lo que De lo que dice Si Yo estaba pensando Y le voy a proponer Al señor Ávila Eh A ver si lo podemos Traer a A Quito Al Ñeco En algún momento Antes de que Finalice el año Tendría que ser Antes de que se termine El 2018 Que nos acompañe Realmente es un personaje Y el señor Realmente es así Como se presenta En teléfono Sería un 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 Muy bonito Episodio Para ver A ustedes Sería Y yo también Lo he pensado Y lo estaba pensando Hace un momento Me dice Juan Que habría Si hay la posibilidad De hacer un enlace Con el Ñeco O sea Nosotros acá Y el Ñeco En los estudios De CNT Por su fidelidad Por su fidelidad Acá hay otro Otro chico Mira Hola Pablito Es hijo de Jaimito ¿No es cierto? Ah ya 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 Si 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 Hoy va a estar En la transmisión Me acaba de llegar El mensaje Es que es la radio Redonda Aquí todo puede pasar Lo único que falta aquí Es irnos de puñetes Al aire Y que alguien Le dé un infarto Al aire Y se muera Bien muerto Mira desde Lenin Ortega Nos escribes De Patricia Pilar Eso es en Santo Domingo Con un parlante Si señor Que lindo Saludos a la familia Sanbrano Loquito apoya Con este aviso Aviso parroquial Buenas tardes Familia y amigos Les quiero invitar El día de hoy Que escuchen La 96.9 La radio redonda A partir de las 19 horas La transmisión Del partido independiente Del Valle Versus Guayaquil City Ya que mi campeón Jaimito Es el niño Perdón Jaimito Y el papá es Jaime También creo No te sé decir Ya que mi campeón Jaimito Estará en dicha transmisión Junto a Pablo Andrés Jarrín El comentarista Que devuelve gentileza Gracias Fin del comunicado El auténtico Hola Pablito Póngale Hola Pablito Mundo Deportivo Sí Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas ¿Desde dónde nos llama? ¿Vos Costeña? Claro Bien Montuvio Papá Yo soy Manava Pero vivo en Santo Domingo Qué gusto Todo bien ¿Qué más por allá? ¿Cuál es su nombre señor? José Villaprado Díganos No Para comentarles de Van Basten Un excelente delantero Técnico de Holanda En el Mundial de 2006 Perdió la carrera de él Por una lesión en la rodilla ¿No? No En el tobillo Pero hubiese brillado más Ese delantero En la época de los 80 90 Van Basten se retira Al 94 A los 29 años Sí Al 94 Su último partido Y un año después se retira Se retira Sí exactamente 29, 30 29 años 29, 30 años Y es el 94, 95 Me dice usted El 94 se retira Es 94, 95 Pablo Es a mediados de los 90 Me parece que es el 94 Que se retira por una lesión severa Una lesión crónica En el tobillo Si no estoy equivocado A Van Basten Se le fue toda la protección Del tobillo La perdió Se lesionaba permanentemente Y ya no pudo continuar Eso obligó a que se retirara De la actividad futbolística Van Basten hoy forma parte de la FIFA Vale decirlo ¿No? Hoy es parte de la FIFA Con Holanda en el Mundial 2006 Llegó hasta Cuartos de final me parece ¿Quién? Holanda En el Mundial 2006 ¿Le eliminó Brasil? No Francia le eliminó Brasil Perdón Lo eliminó Portugal Un partido que se patearon Pero Sin miedo Salvajemente El 2006 Francia eliminó Brasil Sí señor El 2010 Holanda eliminó Brasil Holanda eliminó Brasil En cuartos de final Hola Aló Romario Está de más En esa lista ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ya tengo los mensajes Hablar Muchas veces Tus verdades Trae problemas Ya te metió Se complicó Ya me metí En camisa Dios se va Está por hecho El sincero Por hecho El francote Otra vez divorciado Así nomás es esto Mundo deportivo Aló Buenas tardes Señor Linda El programa En el cual Estamos escuchando Todo el día Mire Voy a hacer un comentario Sobre las mujeres Dice Mujer Bonita Y Galante Prostituta Mujer No Pero parece que iba a ser Alguna Digamos Alguna ironía No Pero No 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 Me parece que Era bien intencionado El amigo Mil disculpas Pero Pero Quería ratificar Lo que nosotros Pensamos Sí Pero no empezó bien O sea Claro No 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 Pues Se lanzó a la piscina Pero de un panzazo Se los Se los Se los Se los Se los Se los Tenía algo Para decir Así Tenía que explicar Antes Mire Exacto Mire No se vayan A A A asustar No es nada ofensivo Escúchame Bueno Pero si Se manda Lo que se mandó Lógico Se manda lo que se mandó Hola Aló Corte Pausa Regresamos No se vayan Por favor Aló 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 Me iba a acosar Señor Valdeo ¿Qué pasó? Señor Zambrano Mil disculpas No 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 ¿Qué dije yo? Zambrano No 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 Pues Señor Y la Embargo Más Esto Los Transgéneros No es nuevo Yo me acuerdo Que a mediados De los 70 Hubo Una Caniza Dispuito De Centro Que más femenino Que descubrieron Que era Transgénero Se llamaba René Richard Y había sido un médico Y a ella le escultaron Porque decían que tenía una fuerza inusitada Para Para la La competencia ¿No? Así que eso No es nuevo Nada No es nada nuevo De esos transgéneros ¿No? Bueno La 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 Alemania Oriental Sí Fabricó un sistema ¿No? De De hormonas Para todas sus deportistas Finalmente Finalmente Les Les descubrieron Y de De doping De inyección Exactamente Testosterona Testosterona Sí señor Mira Me dicen que La deportista Y gracias Edinanzi Silva Una década de explicaciones Sobre su condición de mujer La yuca Sí Ya voy a leer Gracias El dato A Morris Briones Dice Saludos desde Guayaquil Él nos No sé si nos mira O nos escucha En la ciudad de Guayaquil Pero normalmente Está en sintonía nuestra Un saludo Gracias a Morris Briones Pausa la última Y regresamos Para El Epílogo Del programa Hoy también es Cumpleaños de Dunga Pregunta Dunga o Mascherano Dunga era más Hacía goles Dunga hacía goles De tiro libre Con pelota En movimiento Los 12 Con liderazgo Los dos Así sotes Pero tenía buena pegada Dunga Claro Le pegaba bien Sí, le pegaba bien A la pelota De una forma Bastante particular De correr Dunga Sí La manera como corría Dunga No parecía brasileño Sí, exactamente El brasileño es acompasado Para correr El brasileño es armónico Para correr Domina El juego Dunga no lo era Y luego lo demostró Siendo técnico Que no parecía brasileño Pero ganó la Copa América Claro En Venezuela Y le ganó a la Argentina De Román Riquelme Y Messi Sí, señor Ahí mismo Pocas veces jugaron Román y Messi ¿No? Sí, fue poco Mundial 2006 Pero que Messi no lo jugó Que era suplente No lo jugó Sí jugó Pero era suplente Sí, sí jugó Contra Seria Exactamente Sí jugó Pero era suplente Era suplente Sí, sí, sí Sí jugó Muchos dijeron Que debía haber ingresado Contra Alemania ¿No? En ese partido Que luego El técnico Lo saca Riquelme ¿Qué edad tenía? 19 19 tenía Messi En ese entonces Dunga Ganó el Mundial Dunga Ganó la Copa América Dunga Ganó como entrenador La Copa América Pero hablemos del futbolista Dunga jugó en Italia En la Fiorentina En la Fiorentina Era mal encarado Pero jugaba Dunga No parecía brasileño Cierto es Y sobre todo Te llamaba la atención La manera como se desplazaba En la cancha ¿No? Su forma de correr Ahora Dunga era Un protector De la defensa de su equipo Esa era su misión Ese era su trabajo Eso le encomendaban A Dunga Un jugador De mucho temperamento Pero Esto no significa Que no haya tenido Técnica Calidad Visión Exactamente Visión Porque la podía sacar Bien jugada Desde su posición Me refiero a la pelota Dunga Mauro Silva Dunga Mauro Silva Leonardo Ociño Masiño Siño Masiño El clava Leonardo También Bebeto Romario Pero ese En cambio Mauro Silva Era un volante De mucha más Riqueza técnica De mucho más juego Deportivo La Coruña Pero lo que pasa Es que Ese si fue una estrella En el Deportivo La Coruña Fue una estrella Pero insustituible Dunga en Brasil Si por supuesto Claro 90 94 98 98 Tres mundiales Titular inamovible Líder del equipo Capitán Y de los tres mundiales Un título y una final Ese es el típico Jugador brasileño Del sur Más duro Menos artístico Pero Dunga está Entre los grandes jugadores Que ha tenido Brasil Aunque no nos guste Pero es un símbolo Un estandarte El gran capitán De la selección brasileña Ese Brasil Mauro Silva El señorcito al que No le llamaba mucho la atención Pero ya vele jugar en serio Un Iniesta Pero este no tenía la Iniesta Tenía más señorío Me parece Sí, exacto Más 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 No sé si está bien El término Más clase Creo que un poco Más elegante Más elegante Pero Maciño Qué sencillo Bien sencillo Bien sencillo Seguramente tenía Muchas condiciones Para dejarlo en la banca Raí Raí alternó En el mundial 1994 Nos estamos doliendo De Raí Leonardo Es que solo juegan 11 Leonardo Raí Siño Maciño Mauro Silva Dunga Son los volantes De la selección de Brasil Romario Bebeto Lo que pasa es que Brasil Siempre tuvo volantes Muy talentosos Porque A Maciño Más allá De lo que hemos mencionado Le sobraba calidad Y a Siño A Siño Lo vimos acá Con Palmeiras Acá vino Palmeiras Para que vean Lo que era la Copa Libertadores No hace mucho tiempo 1995 Llegó El arquero Era Veloso Era No Cafú Antonio Carlos Seleccionados brasileños Titulares Maciño Bueno Maciño No lo estuvo acá Maciño no ¿Seguro? Siño sí Maciño no estuvo No lo estuvo A mí me parece que Maciño Sí estuvo En ese Palmeiras 95 Con Palmeiras Bueno con que vemos Creo que Edimundo Edimundo Estaba el seleccionado Paraguayo Digamos Mancuso también Mancuso que era Seleccionado argentino No vino Roberto Carlos También Roberto Carlos Estoy olvidando De la Maci 5-6 seleccionados Brasileños Traían esos equipos Y le ganó El Nacional 1-0 Ahí se comió Un penal Edimundo Los equipos Los equipos brasileños Venían con 5-6 Seleccionados Hasta mediados De los 90 De ahí en adelante Esto cambió Ahora ve usted Un equipo brasileño Unito Algún Wambra Encuentro por ahí Es que se van ya peladinos Se van jovencitos Ayer mismo En gremio Del gremio campeón De la Libertadores Ninguno se va al mundial Maciño Maciño estuvo 92-94 En Panmails Pero jugó La Libertadores 94 Claro No estuvo el 95 Yo no me acuerdo De Maciño Claro No estuvo Hola Aló Aló Una pregunta Valdión ¿Qué hiciste Para meterle A tu hijo A Liga? Hablar con El Hans Ortega Y con Juan Carlos Neira Y tomar el auto Para llevarle A que se pruebe Eso hice Eso es lo que hice O habré hablado Con el señor Rodrigo Paz Vea Hágale jugar Y va de titular Mañana Va de titular Mañana Un partido durísimo Con el Guayaquil City Que es un equipo fuerte Está cuarto Quinto En la tabla de posición Un equipo duro Mundo Deportivo Oye En el Mundial Del Cremio Le llevaron A Cheromer Pero no le hicieron Juergen Es verdad Es muy buen jugador Sí El Cerro Central Hoy ganará Palmeiras No No creo Sí ha de ganar Pero no le hace tres Darle la vuelta A un equipo argentino No, no A Boca No, en general A Boca Son duros Pero Boca es otra cosa Ayer lo de River Me dejó frío Es que no es la primera vez Que lo hace River Sí, sí Pero a Boca A Boca es casi imposible Pero te digo Van a jugar con un equipo brasileño Y siempre que se va a enfrentar A un equipo brasileño O esté un equipo brasileño Por medio Yo creo que hay que tener Un poco de Respeto Exactamente Se ganan ahí Se ven la diferencia Una diferencia importante El 2 a 0 Es buen resultado Es buen resultado Para Boca Creo que No hay que descartar Palmeiras Le pueda hacer dos goles Por más Boca Que sea Porque es equipo brasileño Yo a Boca Le tengo miedo Sinceramente No, Boca es un equipo Que tiene Estirpe Sí Que tiene Fuerza Que tiene intensidad Es un equipo De mucha determinación De garra Eso sin duda Más que River Sí, más River ayer nos demostró Que está para grandes gestas ¿Por qué? Porque históricamente Además River Es un equipo de juego Atildado River es la mitad De Boca Boca es el doble Que River De lo que representa Por todo Por títulos Por lo que representa Boca es el doble Que River River es la mitad De Boca Mundo Deportivo Hola, buenas tardes Buenas tardes Un gusto Darwin Gómez Le saluda Hola Darwin ¿Desde dónde nos llama? Desde aquí De las Naciones Unidas Naciones Unidas En Quito Claro Un saludo Para Carlos Vega Para Seizac En la logística Agro Piquincha Aló Sí, sí, sí Lo escuchamos Loquito Queremos hablar Acerca de ese tema De la situación De las muchachas Pues loquito Claro Es nuestro Es nuestro tema De conversación Y será hasta la muerte Aló Aló, sí Claro Lo importante es Que uno debe ser caballero El caballero No tiene memoria Pues loquito Pero yo no soy caballero Vos haces ser caballero Yo no Bueno, sí, sí Un saludo para todos Ustedes Requito Excelente programa A mí me enerva Yo no soy caballo Nunca lo he sido Caballeros Javier Ceballos Esteban Ávila Esos son caballeros Señor Serrano Tengo mis dudas ¿Por qué? No, tengo mis dudas No puedo certificar ¿Usted se considera un caballero? Es que no lo conozco ¿Usted es un caballero? A veces sí Otras veces no Entonces no es un caballero ¿Pero qué es ser un caballero? Claro, ¿quién representa ser caballero? El caballero Esto ya me toca pensar Pero ay Dios mío El caballero Con el Quique Vivanco Es más fácil Diccionario de la Real Academia De la Lengua Caballero Vamos con el concepto ¿Puede ayudarnos? Yo me imagino Que caballero Es Alguien gentil Respetuoso Sí Hasta dónde va el respeto ¿Cuáles son los límites del respeto? El caballero El caballero Incluso Esta palabra Viene desde Mucho tiempo atrás Representa un caballero Una persona Antes Al menos De clase alta No, no Pero hablemos De la actitud De la conducta Del comportamiento Lo que pasa es que Precisamente Los caballeros Por ejemplo En la antigua Roma Ahí viene una persona Que no es caballero No No, pues No, si saluda siempre Sí, es caballeroso Para saludar Eran Eran quienes Obviamente Podían utilizar Los caballos En la batalla Y eran gente Que tenía Mucho dinero O que tenía Mucha Una posición económica Muy acomodada Y estaban arriba De la Definición de caballero Miren Forma de tratamiento Que indica Respeto y cortesía Y que se utiliza Para dirigirse a un hombre O para llamarlo Los caballeros Que se baten a duelo Pero con las mujeres Por favor ¿Qué es ser caballero Ante una mujer? Pero por ejemplo A ver Ser caballero Es permitir Que la gente Salga del ascensor Antes que uno Es ser caballero Es ser gentil ¿No? Eso claro Eso está Pero caballero En toda la extensión Pero es que mira Es aquel hombre Que honra y respeta A una mujer Pero es que mira Mucha gente lo asocia Incluso Hay mujeres A las que no les gusta Que el caballero Les abra la puerta Del coche Del coche Del vehículo Con las nuevas tendencias Ahora se se ve mal Claro Es ridículo No pero hay mujeres A las que no les gusta Hay mujeres A las que no les gusta O que el caballero Pues tome la silla Hacia atrás Para que la dama Se siente Se molestan ahora Porque dicen Yo si puedo Claro Incluso he escuchado Historias A ti te pasó Uno por caballero Dijiste Le cediste el puesto A una Me metió un chislazo Todavía estoy joven Me dijo Guaras Nos vamos a Gracias por ser como son Hasta el lunes Hasta el lunes Chao Chao Mañana continúa La radio Pero con nosotros En CNT Y el programa Hasta el lunes Chao A continuación